Llego Papelle Es el tipo más fortachón Papelle Llego Papelle Este sí parece ciclón Papelle Papelle Miren cómo quiere pelear Papelle Nadie se le quiere acercar Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Venga ya, no te mamás Si no me provocan no les voy a pegar Llego Papelle Fíjense en los brazos que trae Allá Papelle Llego Papelle Miren qué quijada le cae Tiene más ponchado que un león Pues sus espinacas comió Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Venga ya, no te mamás Si no me provocan no les voy a pegar Se va Papelle Se va Papelle Por fin nos dejará respirar Ah, 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 ah Papelle Se va Papelle Se va Papelle Dejense de tanto temblar Papelle 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 Todo el susto ya terminó Papelle Si no me provocan no les voy a pegar Si no me provocan no les voy a pegar Se va Papelle Es el tipo más portachón Ah, ah, ah Papelle Se va Papelle Este sí parece ciclón Ah, ya Papelle Se va Papelle Por fin nos dejará respirar Ah, ah